El gobierno de Coahuila entregó al señor Felipe Olvera Gómez una vivienda con valor superior a los 800 mil pesos que ganó en el sorteo Cumple y Gana, que premia a los contribuyentes que cubren oportunamente el pago de derechos de control vehicular. Roberto Díaz García, administrador fiscal del estado, fue quien entregó las llaves de la casa ubicada en el fraccionamiento Villa San Ángel de Torreón. El funcionario señala que además 510 mil contribuyentes han recibido pólizas de seguros de responsabilidad civil. Los que pagan del primero de enero al 31 de marzo, que en este año fueron alrededor de 366 mil contribuyentes. El valor de la vivienda es de 800 mil pesos. Es una vivienda, ahorita la van a ver ustedes, muy bonita en un fraccionamiento cerrado. Es la primera vez que sorteamos una vivienda. Esta vivienda consta de tres habitaciones, dos baños y medio, su sala, comedor, cocina. Este seguro tiene una cobertura hasta por 35 mil pesos, daños a terceros. El costo de este seguro es de 2 mil pesos. Y tenemos ahorita 510 mil contribuyentes que tienen ya este beneficio. Desafortunadamente la gente que ha tenido algún accidente, bueno, ha sido cubierto con ese seguro y tenemos 2 mil accidentes reportados hasta la semana antepasada por la compañía de seguros y todos han sido atendidos. Aproximadamente alrededor de 200 accidentes no han procedido porque no tenían su licencia de manejo vigente o manejaban bajo los influjos del alcohol o de alguna droga. Díaz García dijo que fueron sorteadas dos casas, una en Torrión y otra en Saltillo, 10 automóviles, 20 viajes a Cancún con todo incluido, así como 5 becas para estudiar en el TEC de Monterrey y dos más para la Universidad Iberoamericana, todos los premios con un valor superior a los 5 millones de pesos. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.